¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bueno, contame, ¿qué opinión tenés, qué opinión tienen ustedes, pediatras, al respecto de esta determinación del gobierno de vacunar a niños con la vacuna de Sinopharm? Mira, desde padres organizados, yo soy médica pediatra, desde padres organizados lo que queremos recalcar es que la vacunación no esté atada a la presencialidad en las escuelas, eso es lo que queremos reafirmar una y otra vez. Con respecto a la vacuna Sinopharm, ya te hablo del aspecto médico, nosotros ayer tuvimos una conferencia sobre COVID, es algo que se da asiduamente con la doctora González Ayala, la verdad que fue muy enriquecedora en este momento en que nosotros estamos viviendo como pediatras, la duda existencial de la mayoría obviamente estaba sumida a la vacunación, creo que lo que nosotros sabemos y avalamos es por supuesto la vacunación en la población, eso no hay dudas al respecto de ello. En el contexto en que vivimos consideramos que el Estado y la forma de administrarse tiene que estar con una confianza plena, con una transparencia que nos muestren la evidencia científica que avala cada una de la vacunación que se va a dar en la población en general, y en este caso en niños en particular. Si nosotros no basamos esto en la confianza en la población, en una población que quiere vacunarse, que eso es muy importante, es una población que está acostumbrada a la vacunación y quiere vacunarse, por lo tanto me parece que la confianza es lo que tiene que preconizar en esta situación. Particularmente, el estudio que tenemos en este momento es un estudio del Lancet de fase 1 y fase 2, la fase 1 se dio la concentración en microgramos que va a ser la vacuna de 2, 4 y 8, en esta se eligió un número escueto de pacientes, siempre es así, en la fase 1 generalmente son menos de 50 pacientes, en la fase 2 se eligió de 8 microgramos la concentración de la vacuna y se administró a 60 niños voluntarios, voluntarios por sus padres por supuesto, para vacunarse según grupo etario. Es también un número reducido, lo que no está evidenciado en este estudio es la eficacia de la vacuna, aclara de que deben seguir y tener más estudios para poder determinarla, sí que no presentaron efectos adversos durante la vacunación estos niños, pero es un número muy reducido, por eso está la fase 3 en donde uno amplía este marco de población para poder evitar efectos adversos graves en la población. Sinceramente, lo que pedimos, si bien el aval en este caso de la Sociedad Argentina de la Piedad de la Piedad, la verdad que nos ha generado cierto bienestar, al mismo tiempo sabemos que la vacunación del niño tiene que estar sumida por organismos internacionales, por la OMS, y aún la OMS sigue diciendo que no hay que vacunar a niños, es lo que dice la OMS, sobre todo la OMS recalca que no esté sumida la vacunación a la escolaridad, algo que tenemos en profundidad, porque sabemos que a esta altura la población que tiene el virus, digamos que principalmente lo tiene en la harina, es la población adulta joven de 20 a 40 años, no los niños, los niños se contagian de eso, eso ya lo sabemos. Bien, ahora la cuestión es esta, por supuesto que la aparición de este coronavirus, de esta mutación de coronavirus, hay que decir que los denominados coronavirus acompañan a la humanidad desde el inicio de su misma existencia, o acompañamos nosotros, depende de cómo se quiera mirar, ha provocado una conmoción mundial. La mayor parte de los datos originales, que se habían producido a partir de una evaluación que hizo el Imperial College de Londres, demostraron ser errados, porque se hablaba de un impacto que podía llevarse más de 40 millones de días en un primer año. Está claro hoy que eso no es así. Con respecto a la variante... Sabíamos, en ese momento sabíamos de que era el 2% de la población aproximadamente, dependiendo de cuándo aparezca la vacunación masiva, y en general se ha mantenido esto del 2% de la población sin evidenciar, digamos, principalmente asociado a los factores de riesgo de la población que estemos hablando. Hay poblaciones que tienen, bueno, por ejemplo, desnutrición y no es algo que nosotros pensamos que iba a ser una afectación en nuestra población y sin embargo lo que más preconiza es la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Ustedes ya lo... Sí, sí, sí. Ya estamos. No es tan claro. Pero en los niños en particular, en la Argentina, que es distinto a otra bibliografía internacional, es del 0,05%, súper baja. Una letalidad extremadamente baja. Claro. Con tantas otras infecciones. Disculpenme que te interrumpí con esa parte. No, no. Pero era algo que teníamos... Que por ahí en los medios hubo una gran infodemia al respecto, una gran desinformación y mucha información y sobre información que a veces no estaba teñida por la bibliografía que teníamos oficial. O se interpretaba de una forma distinta, cosa que era bastante frecuente. Claro. Sí, sí, sí. No, pero, a ver, dicho todo esto, lo que quiero concentrarme es en lo siguiente. Es decir, desde la década del 50 y en particular después de lo que fue el impacto de lo que ocurrió con la talidomida, en el mundo se estableció una idea de pasos. Esos pasos incluyen, entre otras cuestiones, lo que se llama la tercera fase controlada. ¿Sí? Y generalmente, a nivel global, la autorización de la FDA es como el Santa Saculorum. Si tiene autorización de la FDA, prácticamente el resto de los institutos del mundo se van acoplando. Acá es un organismo internacional, al igual que la OMS y la europea. Así es lo que nos gustaría que tenga la aprobación en el caso del Santa Farm para la aplicación. Bueno, por eso. Hoy no la tiene. Entonces, el gobierno argentino toma una decisión con una base de aprobación científica muy cuestionable, en definitiva, y estamos hablando de los pibes nuestros. En este momento lo que sabemos es que fue en China, que fue aprobado en China. Cada país tiene la autonomía, lo escribe también la OMS para poder hacerlo. Lo que nos genera, cierto, nos intimida un poco la aplicación de la misma, sobre todo en el sector pediátrico, es que no tiene todos los avales necesarios para la población pediátrica. Estamos esperando, bueno, en la semana entrante va a haber una conferencia de la doctora Gentile, que es una doctora reconocida, es infectóloga, pertenece al grupo de vacunas de Gutiérrez, excelente, una maestra en medicina, al igual que González Ayala. Y bueno, queremos realmente empezar a abrir un poquito paso a qué es lo que pasó. Y lo que queremos es información, somos médicos, nos basamos en la evidencia. Lo que necesitamos es ver si existe, digamos, si está esa fase 3, verla. Estamos, esto fue pronunciado el primero de octubre, y estamos ya, este, ya casi día a día, si aún no tenemos ninguna información visible. Es preocupante. Y nos llama la atención, bueno, este hermetismo. Bueno, según, según Creplac, este, los funcionarios saben cosas que ustedes ignoran, imaginate nosotros, ¿no? Bueno, me parece correcto, pero en la población en general, cuando uno habla de vacunación masiva, en niños, no puede haber falta de transparencia. Todo tiene que ser una comunicación extremadamente fluida, porque es muy delicado. Estamos hablando de que uno de los efectos adversos que se puede reportar son reacciones alérgicas. Nosotros, en el caso de Pfizer, por ejemplo, en los reportes, se evidenciaba un 9.3% de SAVI, que son eventos a la vacunación, de los cuales la miocarditis era una de los efectos adversos que se evidenciaban con frecuencia. Ellos, al reportarlos, lo importante de la vacunación, además de ser transparente y mostrarnos confianza en la misma, hay que reportar los eventos, los efectos adversos que hacen. Y este reporte tiene que ser asiguo, tienen que reportarse con la colaboración tanto del personal como de la persona que consulta. Y esto nos ayuda a nosotros a tener más transparencia en los datos que tenemos. Pensamos que estamos en una pandemia, que lamentablemente todo esto nos sacudió, y hay muchas cosas que vamos aprendiendo al andar. Es una realidad. Sí, sin duda. Los niños, que sabemos que no son nuestro foco más importante del COVID y que lo hacemos, va a ser necesaria esa vacunación porque tenemos que lograr esta vacunación de rebaño, para evitar estas formas nuevas, pero apurarse a hacerla es lo que a nosotros nos genera cierto respeto. Bueno, te agradezco nuevamente que nos acompañes para ilustrarnos sobre esta cuestión. Noelia, que tengas un muy buen día. Gracias. Por favor, que tengas un buen día. Bueno, Daniela Oro es médica, pediatra e integra padres organizados aquí en Mar del Plata.